¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas amigos de Youtube! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de World of Warcraft de cómo conseguir esas monturas que aparentemente existen pero que a nosotros no nos han caído nunca y aquí sí que efectivamente nunca me ha caído esa montura así que vamos a ver si tenemos suerte y en este vídeo se puede ver en este caso cómo consigo la montura y me dice en este caso mi cara de alegría así que dentro vídeo y os voy comentando dónde estamos ¡Dentro vídeo! Bien, venimos a matar a He-Kun ¿De acuerdo? La montura es exactamente igual que este jefe nos encontramos en Solio del Trueno y este boss estaríamos hablando que sería 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, el sexto boss ¿De acuerdo? Te puede caer la cría de He-Kun que es esta montura y que no la tenemos así que simplemente es matar a este boss es perfectamente soleable os la voy a enseñar para que veáis que no la tengo aquí está, cría He-Kun, no la tengo ¿Lo veis? Es exactamente igual que el boss así que nada realmente como os comento ese Solio del Trueno es perfectamente soleable así que vamos a matarlo vamos a darle muchísima caña y a cruzar los dedos para que tengamos la suerte de que nos caiga vengo con un tanque, con mi paladín soy nivel 110 estoy en 10 soleándola la podéis hacer también en otros depende del equipo que tengáis la podéis hacer en otros niveles pero bueno, si os dais cuenta veis como va cayendo el boss va bajando una barbaridad ya está al 69% 68 así que este boss va a caer muy, 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 muy rápido dale, pegando si os dais cuenta es que va bajando tan, tan rápido tenéis un 1% de probabilidad de que os caiga esta montura entonces nada simplemente es venir sí que al ser el sexto boss tenéis que ir limpiando pero bueno en el momento que lleguéis aquí ya no hay más jefes que te suelten montura entonces ya habréis terminado los materiales los podéis vender Solio del Trueno se encuentra en Pandaria si os dais cuenta apenas me hace mi daño apenas me toca y aparte lo bueno que tiene es que me voy curando bastante con el paladino así que bien, ya lo tengo al 16% he estado ya a puntito de morir y ya está a punto de caer 7 bien, bien ya cae, ya cae murió de acuerdo venga, vamos a lotear vamos a ver si tenemos suerte me ha caído un logro claro, bueno como lo he estado haciendo me acaba de caer ese logro así que bien y vamos a ver si cruza los dedos tu, tu, tu no no me ha caído no me ha caído bueno esta es la gran desventaja que tenemos que te puede caer o no así que chicos esto es muy sencillo es cada semana cada miércoles se reinician los servidores y salen otra vez los jefes es venir echar un ratito eh tendré que en este caso hacer los bosses en esta hasta llegar a este tenéis otro boss que es el vídeo anterior en el cual os podéis soltar también montura así que tenéis la suerte de que en un mismo día os pueden caer dos monturas con un poco de suerte nada tenéis un 1% de probabilidad de que caiga así que es venir constancia y suerte mucha suerte mucha suerte porque puedes venir infinidad de semanas y que nunca te caiga esta montura así que nada espero que os haya gustado el vídeo mucho like seguidme y hasta el siguiente vídeo suerte chau Gracias por ver el video.